Ah ¿Todo por qué? No hagas el tiburón Yo me asusté porque ¿Sabes qué le pasa? Para, la U me mandó un audio Lo puse que hacer, la U me mandó un audio y ahí como que me faltaba la cosa, la respiración ¿Y qué? Además después, le dije al dame, le despertó al dame así, después me fui, me levanté, me fui por el año que se me falló Y me lo dejó, no sé si ¿Sabes quién va a ser? No conocí, no No ¿Sabes qué te ha faltado? Sí, sí va a faltar ¿Pero por el del agua o...? ¿Pero por el donde? ¿Pero por el papá? No Sí, creo que no hay problema, pero creo que no hay problema Que se ve, que no me gusta el liso, eh Ah Andá aquí al fondo Ah, ¿te ganaste eso? Sí Sí ¿Cuánto es eso? No ¿Y cuánto más que te ganaste? No 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 ¿Eso no va a tener? Sí ¿Qué cuento? Esa ¿Turón? Sí, estoy invisible ¿Qué te pico? Las 3 y 33 Ah, sí 3 y 33 No 1 y 33 ¿Qué? 2 y 15 millones más Bueno Un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!